Pero que pasa gente, bienvenidos un día más a mi canal, estamos aquí en Cubecraft, en unos Skywars, a ver que tal nos sale esta partidilla que os dejo hoy. Bueno ya estamos en partida, estamos aquí con el señor Display HD 4K, tenéis el canal en la descripción. Tiene un par de subs más que yo, creo que son 1000 más que yo, porque es hacker, si no, no los tendría. Si, llevo hacks tío, llevo hacks, soy un trabajador, soy un empresario y nada, tío, esto ya que se me va la cabeza, no, 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 es igual, así son mis vídeos, a todo el mundo se les va la cabeza, es como, es una leyenda que pasa en mi canal, vale, uno, soy hacker, yo también me he activado aquí el no dudas a tope con los clientes, ya me conocéis. Este tío lleva aquí Laura, eh, lleva aquí Laura. No, pero lleva un jitter click guapo también. Acabo de tirar uno con la mirada tío, no me lo creo. Madre mía tú, ni que fuese un maestro yoga. No, 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 no. Una pregunta, ¿cuánto hay que pagarte porque salgas en el vídeo? Hay que pagarme 10 euros, pero tienes que decírmelo en mi correo de contacto, vale. Vale, vale, ya hablamos después. Vale, pues, tenéis, van a tener su cara en la descripción, no sé, esto ha salido muy improvisado, muy random, porque soy hacker y lo valgo. La verdad es que es más random imposible, tío. Vale, no, 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 me van a hacer un bucaque porque vino uno por delante y uno por detrás, esto es muy random para nimer. Sí, te va a hacer ahí el bucadillo, tío. Tú que no estás viendo la partida, lo gracioso. Que sí, que la estoy viendo, chavales. Tengo hacks, tengo hacks y yo estoy en su ordenador, en verdad. Mira, ahora mismo si quiero le muevo la pantalla, mira, ahí está, mira, mira. Y lo tiré, y lo tiraste, madre mía, compañero. Viste, viste, es que soy el puto amo, tío. Muéveme ahora la flecha. A ver, a ver, mira, te la muevo hacia la izquierda, eh. Una, dos, ah. Pues ya, las tenía pulsadas hace rato, eh, porque me he quedado pegado un bloc aquí. Parece que estoy asilando, con los bugs. No, 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 que luego se enfadan conmigo. Sí, Alan, tío. Buah, tío. Pues eso, tendréis un canal abajo en la descripción. Es menos manco que yo, porque yo soy manco. Y aparte que mi canal es la puta polla, así que sabéis que os va a seguir suscribiendo, chavales. Nos tomamos manzana y queda otro tío y yo. ¿Qué opinas? Voy a perder, voy a ganar. El tío va más mal que yo. Que el otro soy yo, el otro soy yo. Me voy a meter en su ordenador ahora mismo. Espera, ahí, ahí, ahí. Y lo tiramos, lo tiramos. No, cayó, tío. Se salvó, se salvó, me cago en él. Toma, toma, soy el puto amo, ¿viste cómo me salvo? Y se cayó. Y se acabó la partida, porque... Qué cabrón, bien a la primera. Qué cabrón. No, no, nunca me salió a la primera. De hecho, soy más manco que Vegetta. Hombre, es que Vegetta es puto amo. Claro, eso es imposible superarlo. No sé. No sé cuánto ha quedado el vídeo. Dura dos minutos, ¿sabes? Tampoco dura mucho tiempo. Así que voy a jugar otra, aunque la pierda, la voy a poner, porque ya sabéis... Lo voy a repetir otra vez. Soy manco. No lo habéis oído nunca. Y vamos a la última partida. Nos vemos ahora. ¿Cómo sube el vídeo sin mano? ¿Eh? ¿Cómo sube el vídeo sin mano? Bueno, ya estamos aquí en partida. Estamos aquí con el señor Jolimbo97. Hola a todos, soy Jolimbo97 y estamos en un nuevo vídeo con nuestro buen amigo. Espérate un momento, que sonido el test. No sé quién se ha unido, pero de verdad, tú lárgate, tío. Y bueno, triple lo he matado, porque se andaba a burlar de mí. Hola, Roger, ¿qué tal, compañero? Y Roger es tonto. Roger, estoy grabando en este momento, pero no pasa nada. Lord, tío, estás jugando muy mal, tío. Matamos a este. Oye, 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 oye. Él es un manco, Vara. Hombre, eso ya lo he dicho creo que ocho veces en el vídeo. Y bueno, chicos, os podéis pasar por mi canal. Tengo 60.000 suscriptores. Aunque estoy muy estancado. Pero bueno, si os pasáis, me desestancaré. Y ya veis ya. Tío, me va a venir un hate a mí. Por culpa tuya, tío. En su día me metí con Willy Yes, y entonces hice un vídeo llorando. ¡Otro! ¡Vamos! Y dije algo tal cual como... Lo siento, chicos. Lo siento. No, no me quería meter en un lío. Acaba de matar a dos, hay épicos. No puedo comentar porque tenemos a Holyinbo 24 horas ahí. Y de verdad, chicos, es que lo siento. Lo siento. Y bueno, también hice otro vídeo muy viral que se llama FightCrate de Holyinbo. En el que dije cosas como... ¡Negro de mierda! Vale, me ha comentado que hay un hacker y ella me deja hablar. Los hackers son un puto asco, tío. Vale, ya. ¡Qué asco! Esto me da miedo. Tengo miedo, tengo un miedo. ¿Quién es mi padre? ¿Quién? Cuéntanos. ¿Quién sabe el que es mi padre? ¡Es Yoda! ¿Y sabes qué hace por las noches? ¿Te viola? No, rime todo, ¿eh? ¡Se mete una raya de cloca! ¡Y pa' la cama! Madre mía. Dice que lo que sabes. Acabo de matar a un hacker que tiene anti-knockback. Soy más hacker que el hacker, imagínate. ¿Qué es bueno eres? ¿Ahora qué eres? ¿Eres una mezcla entre Yoda y Holyinbo, no? ¿Eres Yolimbo? ¡Yolimbo, Yolimbo! Eh, eh, ostras. Ostras, tenemos aquí al hacker máximo que se acaba de caer el vacío. Oye, mira, te quiero, hacker. Bueno, ya está. Eh, no ha matado un hacker. Y bueno, chicos. Espero que os haya gustado la partida. Si queréis más vídeos con Holyinbo y con Yolah. Y con Dripplay, que está por ahí escondido, pero... Sí, Dripplay. Bueno, tío, es que como está Holyinbo ahí dándolo todo... Sí, chicos, es que me estoy viniendo a Yolimbo. Vale, vale. Bueno, pues hasta el próximo vídeo. No olvides darle like, comentar y suscribiros. Para que te regalas de Dripplay. Canal en la descripción. Hasta la próxima. Chao, Vegetta. Adiós.